¿Ustedes recuerdan a Camilo Echeverry, el niño ganador de Factor XS, porque era Factor XS, o sea, chiquitico? Pues yo recordaba a un niño, sí. Sí, cierto. Yo recordaba a un niño. Recordaba a un niño, bien lo ha dicho usted. Eso fue en el 2007. Pues a este niño, Mauricio, efectivamente se nos creció. Y ahora está trabajando en campañas para evitar la adicción a las drogas en los jóvenes, tanto en colegios como en universidades. Es una campaña en asocio, por supuesto, y convocada por el propio Ministerio de Protección Social. Sí, eso significa aún así más claro que ya no tenemos a un niño, sino a un adolescente, a un muchacho que está enfrentando otro tipo de problemas muy cercanos a nosotros, infortunadamente. Y pues qué bueno que esté metido en esos temas sociales y que esté con nosotros aquí en la cabina de RCN, la Radio La Tarde. Ya les vamos a enviar foto en nuestro chat RCN Radio La Tarde. Y es que él está aprovechando precisamente, digámoslo así, esta fama prematura, porque efectivamente la tiene, tiene credibilidad para buscar que muchos otros niños que están en la droga en este momento, jovencitos, adolescentes, salgan de ella. ¿Y de qué manera, Camilo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un niño que tiene mucha carisma, un joven que tiene mucho carisma. Sí, no deje niño que ya no queda. Cuando llegó dijimos, uy, ¿quién es este muchachón? Qué rico. Además usted se desenvuelve muy bien, Camilo. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se mete, Camilo, este pequeñín en su momento en el 2007, ahora en estas campañas? Bueno, es una campaña súper interesante que desde que me dijeron que querían que yo hiciera la voz de esto, me pareció una campaña supremamente para mí. Si de cierta forma alguien puede escucharme y le puedo transmitir algo positivo, qué bueno. Y si ese alguien puede escucharme en un tema tan delicado como son las drogas, el día en el que le ofrezcan y diga, hey, yo conozco de esto, no quiero, ya, ese día ya diré, bueno, misión cumplida. Es una campaña supremamente importante porque queremos que de ninguna manera ningún pelado de colegio tenga contacto con las drogas. Los papás tienen que hablarles de lo que son las drogas en el colegio, tienen que hacerle educación de eso, tienen que saber qué es la marihuana, qué produce, cómo los destruye, la cocaína, todo ese tipo de drogas. Tienen que saber qué son y qué producen, que destruyen por dentro, por fuera y lo peor de todo, sus proyectos de vida. Un montón de caminos que tienen y las drogas les cortan. Es diferente que se lo diga uno a un adulto a un niño, que este mensaje lo transmita a un propio niño, a un propio joven. Exacto, pero además Camilo está haciendo esa campaña, además de la palabra, con algo que sabe hacer muy bien y es con la música. Y queremos entonces que hable con la música y hable con los muchachos, exactamente. ¿Qué le manda usted a los muchachos a su música? No, pues trato siempre de que si están enganchados con mi música y después pueden escucharme en algo, qué bueno poder darles un buen mensaje. Y aprovechando pues, también digo que voy a sacar mi nuevo disco. Uy, le valga la cuña. Voy a sacar mi nuevo disco, entonces si quieres les voy a ir cantando. Claro, porque de eso queremos hablar ahorita. Esa canción se llama Más que Amiga, es de mi nuevo disco. Pero tú esperas al amor sin saber que yo siempre te he esperado. Porque tú no sabes lo que estoy sintiendo. Yo me vuelvo loco por saber si tú estás sintiendo lo que siento. Yo dejaré de ser solo tu amigo para ser quien ponga el sol en cada amanecer. Si tú me dejas yo lo voy a hacer. Sí, Camilo, esta voz nueva parecida de la de este muchacho. Estaba evolucionando. Camilo, ¿por qué es mejor enrollarse, digamos, en la música que en las drogas? Es que hemos estado pensando, y más que malas influencias y todo, lo que pasa es que uno tiene siempre como pelado un tarrito de creatividad y de curiosidad. Y enfocarlo en cosas negativas como las drogas no te deja nada bueno, te aísla de tus cosas, de las cosas buenas de la vida, de tu familia, de tus amigos. Entonces es mejor toda esa creatividad y toda esa curiosidad enfocarla en cosas positivas, en la música, en el deporte. Es más divertido tener una vida orgánica, saludable, sana, en cosas positivas, amigos, buenas compañías. Todo es más chévere y todo es más positivo y más constructivo. ¿Cómo se prepara Camilo Echeverry para tener en su cabecita, por supuesto, y poder dar este discurso, digamos, en buenos términos, por supuesto, a los niños y que les cale, que les entre y que les crean? Lo primero, yo pienso, hey, si alguien me abre en radio y me dice una bobada, pues no le va a parar bolas. La idea es hablarles como yo escucharía a alguien que me hablara de las drogas. Hey, hay un millón de cosas afuera que un papá desde chiquito llega y te diga, hey, mira, afuera hay gente que te va a ofrecer esto, lo otro, marihuana, cocaína, eso te daña por fuera, te daña esto, te jode esto, hey, pilas, y cuando te la ofrezcan no es que digas, uy, no sé, que sepas qué es. Si no sé qué es eso. Puedas pararte, claro, y puedas pararte y decir, hey, no quiero, hey, no, gracias, ese es el punto. Bueno, ¿y esa canción tiene que ver ahora con un amor autobiográfico? Pues la verdad me ha pasado varias veces, a todos nos ha pasado, el que diga que no es mentira, aunque uno tiene una amiga y de repente empieza a ver esa amiga como más bonita o algo así, no sé, y pues dices, hey, yo creo que ya no es tan amiga, sino que es más que amiga, a todos nos ha pasado, es un tema muy lindo, porque no es feo ni es, uy, más que amiga, no, es un tema muy bonito, más que amiga. En la campaña que usted arranca con el Ministerio de Protección Social, precisamente para lograr que los jóvenes y los niños no se metan en el tema de las drogas, ¿usted con qué va? ¿Con música, así como lo acaba de hacer acá, y con todo su carreta para meter a los pelados en el rollo? Sí, lo mío es la música, yo no sé hacer nada más, me acabo de dar cuenta que sé hablar, pero lo mío es la música, y darles cosas que puedan escuchar, que puedan disfrutar, la música es un encarrete muy chévere, y si les gusta, buenísimo, si me escuchan aparte de todo, ahí estaré yo, diciéndoles cosas buenas de mi música y de lo que es. Bueno, como dice Mauricio, lo soy yo en la música, ¿qué manos tiene de música? Bueno, les voy a cantar un plasito de otra canción, que es la que le da sabor a este nuevo disco, y se llama ¿Cómo le digo? ¿Les canto el coro o qué? Háganle, y le ayudamos. Usted es el que sabe de la música. Y le ayudamos. ¿Cómo le digo que soy yo, que sin querer le di otro nombre? ¿Cómo le digo que en mi letra un gran amor se esconde? ¿Cómo le digo la verdad? Que yo no doy nada, que yo no soy de sociedad, pero por ella doy el alma. ¿Cómo le digo, cómo le digo? Que sin querer me enamoré. Muy bien, muy bien, bravo. Camilo Echeverry, un joven ganador del Factor XS del año 2007, hoy se nos crece, y comienza su carrera artística, su carrera como cantante, pero de la mano de las campañas sociales, del Ministerio de Protección Social, para lograr que muchos jovencitos como él se metan en este otro, como le dice, rollos totalmente diferentes, y dejen a un lado la droga, dejen a un lado el alcoholismo. Camilo, mucha suerte, y aquí estaremos para apoyarlo a ustedes también en esta campaña que es muy noble. A ustedes muchas gracias, y espero que apenas saquen mi disco, igual me reciban acá. Pero claro que sí, además la foto está muy buena, si la quieren ver en el Twitter, RCN Radio La Tarde, quedó buena. Tiene que subirse Camilo, RCN Radio, ahora en su Twitter, su Larry, no sé, en su celular, y acá nos va siguiendo, y va siguiendo su música. Así será, un abrazo grande a todos. Gracias, y con los jovencitos y los adolescentes, sigan a Camilo Echeverry, quien tiene esta campaña, y por supuesto mucha música para encarretarlos en algo diferente a la droga. Camilo, hasta luego. Gracias.